... ... Largaron el especial Jockey Club del Paraguay, sobre 1.200 metros. Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1, una causa, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, O'Clair, por dentro se viene filtrando el 2, más por ti la cuarta ubicación abierta para el 6, Cuch Cabal, a un cuerpo de ésta lo viene haciendo el 4, Armerina cierra la marcha del 3, a Vanillera. Descontados los primeros metros de la prueba, domino al 1, una causa, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 5, O'Clair que emparece y pasa a comandar, entre ambas se viene desempeñando el 2, más por ti, abierta lo viene haciendo el 6, Cuch Cabal. Las competidoras ya están en mitad de codo, se mantienen señalando el camino del 5, O'Clair estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 2, más por ti, por dentro queda el 1, una causa, las competidoras del especial Jockey Club del Paraguay, O'Clair en codo hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende la lucha por dentro el 1, una causa abierta el 2, más por ti, por dos palos se viene filtrando el 4, Armerina por el centro de la pista viene cargando el 6, Cuch Cabal. Últimos 150 metros de la prueba, la vanguardia el 1, una causa, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2, más por ti que existe abierta, por el centro de la pista carga el 6, Cuch Cabal, pocos metros para el disco, 6 por el 1, una causa con apreciable ventaja sobre el 2, más por ti que usaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.